Un saludo estimados seguidores, espero se encuentren muy bien, Daniel Derz aquí una vez más y el día de hoy les quiero contar sobre cómo comienzo. Yo nazco en Caracas, Venezuela, cuando yo tenía 12 años, mis amigos alrededor de mi cuadra comenzaron a montar bici. Yo esa de ellos ni idea de cómo montar bicicleta, es más, la detestaba, porque a mis 4 años, que me regala mi padrino, un padrino, sí, creo que fue un padrino, me regaló mi primera bicicleta y yo me acuerdo que mi mamá me sacaba a pasear por la cuadra y me caía, tenía las rueditas de apoyo y me caía, y me acuerdo que yo le dije a mi mamá, mira, yo no quiero nada que ver con esto y más nunca toqué esa bicicleta, hasta que a los 12 años todos mis amigos comienzan a montar bicicleta. Obviamente me cansé de estar solo porque empecé, los esperaba, que ellos dieran su vuelta, y me acuerdo que un día dije, no, mira, tengo que desemprobar la bicicleta y necesito aprender. Pero claro, a esa edad, con pena, yo agarré mi bicicleta, me fui en secreto a una parte de la cuadra que no se la pasaba mucho y yo no me puse a aprender. Empecé a empujarme con los pies, a pedalear, aprendí a dar la vuelta para la derecha, a la izquierda y un día aparecí con mi bici y empecé a rodar con ellos. Me acuerdo que al principio muy, muy simple, ¿no? Iba alrededor de la cuadra, íbamos alrededor de la cuadra más grande, yo nací en Chacao, entonces íbamos que hice a la floresta, íbamos que hice a las plazas de Chacao, la de Altamira y un día uno de mis amigos, él comenzó a saltar alcantarillas, él aprendió a levantar las dos ruedas, de alguna manera y me llamó muchísimo la atención, así que me puse a tratar de copiar lo que él hacía. Pasa un poco de tiempo, yo comienzo con un rodado 16, luego paso un rodado 26 a una montañera porque supuestamente era como mejor para saltar. Entonces me puse a saltar con esa bicicleta y un día alguien me dijo, no, es malo saltar con esa bicicleta porque los cambios, la piña, no sé cuál era el problema, la cadena puede saltar y se daña todo. Yo me acuerdo que, bueno, a esa edad uno, dependiendo de sus padres, pude conseguir una Ring 20 y bueno, empecé a rodar, aprendí a saltar, levantar las dos ruedas, que fue un proceso larguísimo. Un día conocemos a un rider que vivía ahí justamente en medio campo, que hacía flatland, que son las acrobacias de equilibrio en un piso plano. Y bueno, nos enseñó un par de trucos y nos dijo, mira, ahí arriba en la plaza de Chacaba, en la plaza de Altamira hay unos chamos que saltan, ellos hacen calle y suben escaleras, saltan barandas, hacen un montón de cosas. Este amigo se llamaba Dani Tocayo y nosotros, no, qué fin. Y bueno, Dani se convirtió como en un mito, como una leyenda, o sea, para verlo era casi imposible. Tiene una bicicleta que era el Ferrari de las bicicletas en ese tiempo. Así que, sabes, me acuerdo que cada vez, las pocas veces que lo vimos con la bicicleta, fue como que, wow, esta bicicleta es increíble. Entonces comenzamos a aventurarnos hacia la plaza y conocimos ahí a este grupo, que se llamaban los Bad Boys, liderado por un, en paz descanse, Abraham, un amigo de nosotros que era súper loco, y sí, saltaban escaleras. Y claro, entonces ya era aventurarse un poco más lejos de la casa. Íbamos hasta los próceres, hasta Propatria. Íbamos hacia los dos caminos, hacia la urbina, casi hasta Petare. Así, en realidad, conocí Caracas, montando bicicleta por la ciudad. Cualquier tipo de cosas que no conseguíamos, había que saltarlas. Ya fueran rayas, fueran muros. Nosotros íbamos mucho a la plaza Las Mercedes, que era un lugar ícono en Venezuela para la patineta. Los muritos, o sea, estaban perfectos para poder deslizarlos. Tenían unas escaleras y era un lugar muy concurrido por los patinadores. Al mismo tiempo, el BMX de estilo libre empieza a crecer y también empezamos como a congregarnos ahí. Porque, bueno, lo mismo, nosotros deslizamos los muros, subimos las escaleras. Había un buen piso para hacer flatland. Teníamos un ranking de muros, que estaba el muro redondo, estaba el muro gris, el muro blanco. Y la idea era saltarlos, quién podía subírselo. El muro blanco era como que el top. Yo nunca llegué a ese punto, no, no. El muro lo destruyeron para el momento que creo que tal vez pude habermelo subido. Siempre nos pasábamos ahí, íbamos a los próceres. Los próceres también eran un lugar ícono para patinar, para montar bici. Por los muros, las escaleras, hay como unas rampitas, un montón de cosas. Y bueno, nos lo pasábamos ahí. La plaza de las Mercedes, plaza de Chacao, plaza de Altamira. Y más o menos esa era siempre la vuelta que hacíamos. Un día empezamos a escuchar que habían rampas en Caracas. Había un lugar que tenía un skatepark. No sé por qué no tardamos en aventurarnos para allá. Pero un día, el líder del grupo y varios secuaces van al Caracas Grand Prix por primera vez. Y de hecho, vuelven y nos cuentan una historia asombrosa. No, deslizamos las barandas, hicimos, deshicimos. Y yo dije, no, mira, yo quiero conocer esto. Esto suena muy, muy, muy bueno. Entonces un día yo logro convencer a mi mamá y a mi tío. Me llevan para el Caracas Grand Prix. Y me acuerdo que sí, o sea, las rampas gigantes, todo. Habían saltos, había un montón de cosas. Y yo me acuerdo que di dos, tres vueltas. O sea, quedé mareadísimo. No podía entender lo que estaba aconteciendo. Pero mira, me encantó. Y estuve ahí varias horas, rodé, salté todo lo que pude. O sea, con la poca habilidad que tenía. Y me acuerdo que al final del día le dije a mi mamá, mira, esto es lo que quiero hacer. Así que de ahí en más, empieza la batalla campal con mi mamá. Porque yo no quería estudiar. Yo solo quería montar bicicleta. Entiendo lo difícil que fue para mi mamá y mi familia. El que yo no quería ir a estudiar. Yo no quería ir al colegio. De hecho, bueno, reprobé ese extogrado. Entre que no quería ir. Un par de viajes que hice con mi papá. Pero sí entendí de que me gustaba la bicicleta. O sea, era lo que quería hacer. Era mi pasión. Yo comienzo a ir al Caracas Grand Prix todo el tiempo. Todos los santos días, apenas pudiera. Si iba al colegio, del colegio llegaba a la casa. Era la bicicleta, me iba. Si no iba al colegio, apenas me pudiera escapar de la casa. Me iba y esperaba que abrieran el skatepark. Y empecé a entrenar ahí. Entrené, aprendí un montón de cosas. Un día llegó un alemán de la nada. El loco cuenta que fue al aeropuerto. Y dijo, a ver qué hay en ese papá. Bueno, voy aquí. Y fue a Venezuela. Montando con él. Ahí en el Caracas Grand Prix. O sea, él llegó así sin nada. Sin bicicleta. Y nos dijo que él montaba. Que él sabía hacer unas cosas. Le prestamos una bici. Y el loco hizo de todo. De todo. Y claro, ¿qué es lo que pasa? En Venezuela en esa época no había nadie que hiciera el deporte. Éramos poquitos. Y nosotros mismos estábamos como aprendiendo. No existía YouTube. No existía el Internet de la manera que lo conocemos. La única manera de aprender era viendo videos. Rebobinando como podía con el VHS. Las revistas. Viéndola y tratando de entender cómo estabas en esa posición. Cómo llegabas a esa posición. Y este loco llega y hace de todo. O sea, fue un gran abrir de ojos. Porque es muy diferente ver a alguien hacerlo. A tratar de imaginárselo. Mira, aprendí un montón de cosas. Él vuelve a Alemania. El día que él se va. Y ese día como que me senté. Aprendí de todo tipo de trucos. De ahí al tiempo. El Caracas Grand Prix cierra. Y quedamos más o menos en la calle. Montamos en la calle. Volvíamos a los Proces. A las Mercedes. En todo ese interino. Aparece otro amigo. Que se llama Pedro Hurtado. Que él ahora hace música. Él construyó unas rampas en su galpón. Y un día nos invitó. Mira, yo tengo unas rampas. ¿Por qué no vienen a montar con nosotros? Pues estaba él y un par de amigos creo. Y yo, bueno, dale. Pero tu rampa es grande. Y me dice, sí, sí, claro. Mira, yo me paro. Se para a mi amigo así. Y yo los paso por encima. Y nosotros. O sea. Esto es una rampa gigante. Esto tenemos que rodarlo. Porque aparte. El Grand Prix existía. Pero no había. No tenía. Buenas rampas. O sea. Eran todas medio angostas. Era medio. Era medio complicado el skatepark. Y nosotros. Claro. Vamos. Y cuando llegamos. Recuerdo que. O sea. Una rampita medio bajita. Y hay un techo. Y nosotros como que. Mira. Pero es imposible. Imposible. De que tú saltes a alguien parado. O sea. Si alzas mucho la mano. Toca el techo. Ah. No, no, no. Es que cuando quito la mesa. La persona queda parada. Y claro. La rampa le llegaba así. Y obviamente cuando saltaba. Lo paso. Podía levantar la mano todo lo que quería. Que claro. Que lo saltaba. Esto se convierte en nuestro lugar de entrenamiento. Era un saltico. Y un quarter. Un peraltico. Que nos ayudó un montón en aprender. Aprendí un montón de cosas básicas. Y fue tremenda herramienta. Para poder crecer. Poder. O sea. Desarrollarnos un poco más en el deporte. Entre todo eso. Hicimos exhibiciones en un montón de lugares de Venezuela. Eso los contaré en otro momento. Hicimos competencia. Llevamos mucho a Baquisimeto. Que había. Estaba el Metro Rail. Que es un skatepark. De toda la vida en Venezuela. Y fue muy bueno. El poder entrenar ahí. Porque me dio una muy buena base. Para lo que termina siendo. La siguiente etapa de mi vida. Que fue cuando me mudó a la Argentina. A mis 16 años. Por eso es una historia para otro momento. Así que estén pendientes. Se las cuento en estos días. Espero les haya gustado esta parte. Les voy a estar contando un poquito más. En específico. Cosas que pasaron en Venezuela. Les voy a contar. Obviamente lo que pasó en Argentina. Que fue. Mira. Muy loco. De verdad. Al vivir ahí en Buenos Aires. Por varios años. Y de ahí. Como eso me catapulta. Para venir a los Estados Unidos. Y de verdad. Probar suerte. Y ver que podía hacer con la bicicleta. Así que. Muchísimas gracias por escuchar el día de hoy. Y nos estamos viendo. Así que. Si se quieren suscribir. Dale like. Todo lo que quieran. Esto lo hago porque lo quiero hacer. Les quiero contar un poco de mí. Así que. Muchísimas gracias. Espero les haya gustado el video. Y nos vemos muy pronto. Chao.